Voy a servir un bocado Y ponemos nuestro Zorili en... Dos Tres ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Tortizas! ¡Ah, sí, claro! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! El día de hoy les traigo una ensalada deliciosa y súper fácil de hacer. Cualquiera la puede hacer. ¡Ay, qué fácil! Se llama en ruso Salad Scraboumi Pache ¡Yo no hablo ruso! ¿Eh? ¡Claro! Una ensalada de cangrejo. Así que vayan al mar, llevan un cangrejo y vamos a hacer la ensalada. ¡Bajo el mar! Le voy a decir. ¡Que no se te ocurra! Para esa ensalada se necesitan surimi, pepino fresco, huevos hervidos. ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Elote dulce. Mayonesa. Cibolla cambray. ¡Todo eso puedes oler! ¡Tú tienes poderes! Lechuga. Y un poquito de sal. ¡Poquitito de sal! Es todo, mis amigos. Realmente las vamos a hacer de volada. ¡Vámonos! ¡Chaballeros! Yo no respondo por esta locura. Empezamos pelando el pepino. ¿Cibolla? ¡Cibolla! ¡Es cierto! ¡No esto! ¡Pepino! Realmente esa ensalada me encanta porque es una ensalada que hace mi mamá bastante aminudo para cualquier cumpleaños, alguna reunión familiar y pues es algo fresco. Normalmente lo hacemos en el invierno. Mentira. En el verano. Tal vez no tengas mucha experiencia con el calor. No. Porque solamente en verano, en mis tiempos, teníamos pepino fresco. Ya que terminamos con nuestro pepino, lo vamos a poner en nuestro recipiente. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con sorini. ¡Oh, como adoro partirlos en dos! O, como decimos en ruso, krababeypaotski. Los palitos de cangrejo. Les voy a servir un bocado. Y ponemos nuestro sorini en el recipiente. ¡Jujuu! Siguiente paso. Vamos a hacer lo mismo, pero con huevo hervido. Y ahora sí, vamos a pecar la cebolla cambray. El último pase, el elote. Dulcecito. El mío, no es tan buen dulce. Entonces le voy a añadir una pizca de azúcar. Mezklowski, muy bien. Y a todo matriowski, lo vamos a integrowski. ¿Eres ruso o qué? ¿Eres ruso? Paso. Ahora nos falta poner sal. Poquitito de sal. Y mayonesa, como no. Y ahora solamente tenemos que integrarlo muy, muy bien. Empiecen a mezclar. Miren, esta ensalada tiene color, sabor, frescura. La verdad, creo que a sus amigos, a sus familiares, a sus invitados, les va a encantar. Una ensalada rusa que se llama ensalada de cangrejo o... Cravo, ensaladas Cravo. Hable bien, hable bien. Me falta una pizquita de sal. Poquitito de sal. Y ahora mis amigos, lo único que tenemos que hacer es poner esto en nuestro recipiente adornado con... Lechuga. ¡Con lechuga! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Quién dijo lechuga? Muy bien. Respeshock. Muy bien. VOOOOOOoo. VIOOOOO. Respello. Ssssssh. Ruota, mu kon 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 vsubu. Y aquí están mis amigos. Pueden hacerlo como una presentación familiar en el centro de la mesa o pueden hacerlo porciones individuales. Aquí es el momento muy importante antes de servirlo. Necesitamos ponerlo al refrigerador por lo menos media hora. Vamos a regresar en media hora. Y ya mis amigos, el momento favorito de estos videos para mí. Es la hora. Sección de Gustovski. Ya miren, aquí está como dije la presentación familiar y aquí la presentación individual para un restaurante o si nada más quieren consentir a sus seres queridos. ¿Por qué no? Lo merecen. Así que ahora vamos a probar esta delicia que se llama Krabble Salat. La ensalada de cangrejo o la ensalada de Sebastián. Bajo el mar. Bajo el mar. Bueno, a ver. Ese mero. El sabor de mi niñez. De mi infancia. Sabores del cumpleaños. De las fiestas rusas. Ah, mira. Ese carnal tiene en Instagram. ¿Puedes seguirlo? ¿Tú ya lo sigues? Espero que de pronto hagan esta receta. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que es fácil? ¿Cuándo la van a hacer? Pónganme en comentarios cuándo lo van a hacer y comparten conmigo sus fotos en Facebook y en Instagram. Los voy a esperar. Y creo que les va a encantar. Como siempre, muchas gracias por ver este video hasta el final. Con ustedes, Arte de Ruso. Nos vemos el próximo miércoles en este canal. ¡Paka, paka!